Y seguimos en el programa hablando de cosas importantes. Bueno, a todos aquellos que les interesa la sustentabilidad, que ven en esto un valor a resguardar, que ven una categoría de vida y de consumo diferente, ahora tienen una alternativa más a las que ya existían, que es una plataforma que se llama Compras Sustentables y que subió y armó Banco Galicia. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de esta plataforma que agrupa a una cantidad muy grande de proveedores de diferentes categorías de elementos sustentables, de elementos donde el reciclado tiene mucho que ver y nos interesó. Y por eso invitamos al programa a Ana Papalardo, que es responsable de la gestión de cadena de valor sustentable de Banco Galicia y alma mater de esta iniciativa. ¿Qué tal, Ana? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlich y felicitaciones por la iniciativa. Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación y estar presentes en este lanzamiento tan importante para Galicia. Sí, la verdad es que fue sumamente interesante porque, bueno, el hecho de concentrar esta oferta de proveedores, bueno, para individuos y también para empresas que quieran seguir enriqueciendo y agrandando, ¿no? El concepto de la sustentabilidad, el mundo de la sustentabilidad, los negocios que ofrece este área que entre todos tenemos que cuidar porque es la garantía de nuestro medio ambiente. Contanos, ¿cómo surge la idea y cómo agrupan ustedes a tantos proveedores? Sí, tal cual. Nosotros ya tenemos un camino recorrido, digo, si bien ahora fue el lanzamiento de esta nueva guía de compras sustentables, nosotros desde el 2013 ya habíamos lanzado y creado una guía de proveedores sustentables, en su momento en versión papel, impresa, donde nosotros desde sustentabilidad entendemos que hay un poder transformador en las compras y que el consumo puede desarrollar más oportunidades o puede cambiar más realidades. Por ese motivo, bien ahora hicimos este lanzamiento de la guía, es una guía que busca difundir productos y servicios de organizaciones, emprendimientos que generen un impacto positivo en las personas y el planeta y lo pensamos, como vos decís, tanto puertas para adentro como puertas hacia afuera, internamente buscamos que cada vez formen parte de nuestra cadena de valor más proveedores sustentables, y nosotros definimos qué es un proveedor sustentable para Galicia, definimos una taxonomía, qué es lo que tiene que contar un proveedor para formar parte de nuestra cadena de valor, y también la posibilidad de que aquellas personas o también, por qué no, nuestros clientes quieran hacer alguna compra con un impacto, tengan donde buscarla y, bueno, puedan ingresar a nuestra guía de comprasustentables.com. Lo interesante es que tanto el que busca como el que se expone tiene una vidriera gratuita a su disposición, ¿verdad? No tiene costo esto. Tal cual, es una plataforma que no tiene un fin comercial, es una vidriera, como vos bien decís, en la cual buscamos que los proveedores tengan la posibilidad de desilizar sus productos y el que tenga la necesidad de realizar una compra de ese estilo, pueda verla agrupados a todos los proveedores dentro de nuestra guía, que es bastante completa, tiene muchos rubros y tiene un alcance a nivel federal. Así que, sí, está buenísimo remarcar que es una plataforma gratuita. Y decís alcance a nivel federal porque hay ofertas de productos de diferentes rubros de todo el país. Exacto, sí. De hecho, en la guía van a poder filtrar tanto por rubro como por provincia, así que sí tienen alcance federal. ¿Qué cantidad de proveedores tiene la guía hoy? ¿Y cómo fue creciendo desde su lanzamiento? Sí, actualmente estamos en 140 proveedores que forman parte de la guía. Por suerte, cada vez somos más. Eso es gracias a la difusión que le estamos dando. Más allá del lanzamiento del evento y visibilizarlo a nivel prensa, también estamos trabajando de manera articulada con distintas agrupadoras, por así decir, de proveedores sustentables que tengan este mismo propósito que nosotros, tanto como Sistema B, MAIMA, distintos aliados con los cuales nosotros contamos para seguir difundiendo y alcanzando la mayor cantidad de proveedores, porque como decimos siempre, es una plataforma colaborativa. Claro. Entonces, lo hacemos entre todas las personas que queremos seguir impactando positivamente con las compras. Y digamos para nuestros oyentes que en la plataforma, en la guía de compras sustentables, se pueden encontrar desde accesorios, alimentos, artículos de oficina, consultoría sobre la temática, decoración, eventos, gráficas, juguetes, merchandising, etc. Una serie de servicios también muy amplios, de catering, de tecnología, de reciclado, también productos de origen textil. Bueno, hay que entrar a la guía www.comprasustentables.com y ponerse a navegarla porque puede haber, hay sin duda, cuestiones muy, muy interesantes y muy oportunas y también en buen precio y respondiendo a esto de cuidado del medio ambiente, reutilización de materiales en la medida de lo posible. ¿Cómo hace, Ana, alguien que esté interesado en agregar su oferta de servicio o de producto a la guía? Sí, cuando ingresas a comprasustentables.com, tenés un botón que dice registrarte, ahí tenés un formulario en el cual te vamos a pedir información para que después nosotros lo analizamos y aprobamos que ese proveedor realmente sea sustentable de acuerdo a los criterios que nosotros definimos anteriormente. y después te visibiliza un perfil en el cual uno como consumidor, yo puedo ingresar al perfil del proveedor y ver cómo está impactando mi compra. Es decir, el formulario demuestra en qué impactos estás teniendo si esta compra está, por ejemplo, no sé, ayudando a mujeres en situación de violencia de género o esta compra está ayudando a reducir el impacto ambiental porque es de productos de, no sé, plástico reciclado. O sea, todas las compras tienen, todos los proveedores tienen el impacto por detrás y la justificación de qué realidad estoy caminando, por así decir, con mi decisión de compra. Claro, claro. Bueno, súper interesante. Y vos decís que se fueron agregando desde el lanzamiento hasta ahora, se fueron sumando nuevas propuestas, nuevas ofertas a la página. Sí, la verdad que por suerte se fueron sumando cada vez más. Obviamente queremos seguir que se sigan sumando, pero cada vez hay más proveedores que forman parte de la guía y la verdad que el feedback está siendo más que positivo. Así que muy contentos con el resultado. Vos también mencionaste al comienzo de nuestra charla que esto tiene que ver también con los proveedores del banco. Es decir, que ustedes tienen una taxonomía y un deseo, un objetivo de incluir cuestiones de sustentabilidad con aquellos que les ofrecen productos o servicios. También si alguien que nos escuchara quisiera trascender la guía y llegar al banco, ¿cómo debería ser? Sí, ahí, digo, si bien nosotros utilizamos como insumo la guía de proveedores para, si tenemos una necesidad puntual, contactar al proveedor, también pueden contactarme a mí directamente, pueden buscarme en LinkedIn y hablarme por esa vía, como para nosotros poder analizar la propuesta que tengan para acercarnos distintos proveedores y, por qué no, formen parte de nuestra cadena de valor. Fantástico. Bueno, Ana, fue un placer haber hablado contigo, que nos hayas contado de la plataforma de compras sustentables. Hemos abierto una ventana para todos aquellos que estén interesados en este tema a través de esta nota, a través de este programa y de esta radio. Así que muchísimas gracias por toda esta información. Hemos hablado con Ana Papalardo, que es responsable de la gestión de cadena de valor sustentable en Banco Galicia y que ustedes pueden encontrar en su LinkedIn, Ana Papalardo, o si no, nos llaman aquí a la radio y nosotros las ponemos en contacto. Muchísimas gracias, Ana. Un gusto haber hablado contigo. Muchas gracias, Paola. Hasta la próxima. Adiós.